¡Laparilla! ¿Eh? ¿Laparilla? ¿Quién anda ahí? Una mujer que quiere ir a barbero Aquí está listo y sale un móvil y espero Acérquese un momento, vamos y verme ansía Abandonar no puedo la bartería Pues volveré a marcharme si así lo tomas ¡Aquí está la barilla! ¡Hola! ¿A quién es tú? ¿Con qué placer en esta calle? ¡Vólvete a ver! ¿Cómo has estado? ¿Dónde lo siento? ¡A ver ya! ¡Ay, qué bien! Díate ya a mi corazón Dime qué has hecho en tu prisión Vivir sin luz en un calabocito Comer un rancho vecino y fatal Dormir muy poco en el suelo maldito Y pensar mucho en tu cuerpo chiquito Con un labio oído Me darán alcorar Me ven el agua que cae cuando llueve Voy a los presos reír y jurar Ver algo así es que el diablo se lleve Voy a soñar siempre en tu piel y muy breve Unis de nieve, de rosa y azar Aunque aquí tienes la descripción Me mando ello en mi prisión Dime, paloma, que has hecho tú De mis tres días de esclavitud Cosas sin fuego en mi cuarto pequeño Luchas de menos de eterno cantar Y libertad de poder en el cielo Y a mi ser mío prendida en el sueño Me cruce de nuevo con el que vas a soñar Mirar mis ojos sin luz y sin brillo Y sin notar tu amor para regresar Y llévate oro breve en tu hermosillo Para librarte de un eterno castillo A un mal de un bello que alguien la da pie Dime, donde aquí tienes la descripción De cuanto he hecho por tu intención Y a mi ser mío me quisiste tú Ya te he pagado mi grande y tú Eso es muy poco, yo quiero amor Vengaste a raya, que buen señor Oscurerilla, vengas hacia acá Ay, barbelillo, vengas hacia acá No seas tirana Ay, barbelillo, vengas hacia acá No hay que quitar los infantes Sin que se acabe la rueda Sin que se acabe la rueda Que si en tus dedos se traten Ya no se ven en la tienda Si te gustan mis hechuras Si de tus dedos se ven en la tienda O te siento las pasuras Y no vuelves a coser O te siento las pasuras Y no vuelves a coser Para un barbero en su oficio, eso no trae desventaja, que cuando más jamón hunde, corre mejor la lavaja, pero porque el barbetismo, cuando ya casado estés, sin que lo sientas tú misma, yo te descañotaré. Sin que lo sientas tú misma, yo te descañonaré. ¡Ah, llorando, pita, que se trae usted! ¡Ah, muerto en manos, no hay que perderte! ¡Ah, que usted me llama en la malave! ¡Ah, llorando, pita, que se trae usted! ¡Que se trae usted! ¡Que se trae usted! ¡Ah, llorando, pita, que se trae usted! ¡Ay, que usted cumplea, pero mala fe! ¡Mala fe! ¡Mala fe! ¡Mala fe! ¡Gracias!